Entonces, vamos a ver este texto que tiene que ver con la sangre y con sus componentes. Vamos a ver la primera sección entonces, que nos preguntan, ¿What? ¿Qué? ¿Qué es la sangre? ¿What is blood? ¿Qué es la sangre? Bueno, habla de la sangre, de blood, como un, fíjense, como un fluid, como un fluido. ¿La sangre es un fluido? Sí, es un fluido, es un fluido vital, obviamente. ¿Y qué es lo que dice la sangre? ¿Qué es un fluido? ¿Qué hace qué? Dice, life maintaining. Vamos a ver esta palabra, maintaining. Un fluido para que, que el mantenimiento, maintaining, de que, the life, de la vida, ¿sí? Podríamos traducirlo como, la sangre es el fluido vital, vamos a llamarlo así, ¿sí? ¿Y qué hace la sangre? Circulates, 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 circula. La sangre es el fluido vital que circula, y tenemos la palabra through, a través de. La sangre es el fluido vital que circula a través de, dos puntos, y empieza a listar por donde es que circula la sangre. Dice, heart, 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 corazón, corazón, arteries, arterias, veins, veins, venas, capillaries, 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 capilares, ¿sí? Brain, el cerebro, ¿sí? Y por último, como para resumir, todo lo que falta dice, rest of the body, ¿sí? O sea, el resto, rest of the body, cuerpo, el resto del cuerpo. O sea que, la sangre es el fluido vital que circula por el corazón, las arterias, las venas, los capilares, el cerebro, y el resto del cuerpo. Bien. Esa es la primera sección sobre qué es la sangre. Una respuesta bastante sintética, pero clara. La segunda sección. ¿Cuál es? What is? ¿Cuál es? Dice, the function, la función. Function. ¿Cuál es la función de la sangre? Blar. Y nos dice que la sangre, ¿sí? Blar. Caries, transporta, este verbo entonces es transporta. La sangre transporta the following, lo siguiente. O sea, eso que va a listar a continuación. La sangre entonces transporta lo siguiente. ¿Hacia dónde lo transporta? ¿Hacia dónde lo lleva? Hacia los, fíjense esta palabra, tissues. Tissues. Tissues en inglés quiere decir tejidos. ¿Sí? Tejidos. Entonces, la sangre lleva o transporta lo siguiente a los tejidos del cuerpo, body. ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva a la sangre? ¿Qué es lo que transporta a la sangre entonces a los tejidos del cuerpo? Primero, el principal, nourishment, nourishment, nutrientes. En realidad la palabra quiere decir nutrición, pero vamos a traducirlo como nutrientes, ¿sí? Nutrientes, es lo primero que lleva la sangre a los tejidos. Luego, electrolytes, electrolytes, electrolitos, electrolitos. Luego, hormones, hormones, hormonas. También lleva vitamins, vitamins, vitaminas. También lleva antibodies, antibodies, anticuerpos. También lleva heat, heat, esta palabra que quiere decir calor, ¿sí? Profe, perdón, hay unas compañeras que dicen que no pueden entrar. A ver, vamos a pausar la grabación. Bien, entonces, lo que la sangre lleva a los tejidos del cuerpo, vamos a señalar de vuelta, function, sería función en esta sección. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la sangre? Según la pregunta, que es el título de esta sección, function, ¿cuál es la función de la sangre? Y dice que la sangre lleva, carries, lo siguiente, the following, a los tejidos. Y esta es la palabra en inglés para tejidos, tissues. A los tejidos del cuerpo. Entonces, dijimos, nourishment, nutrientes, nourishment. También lleva electrolytes, electrolitos, ¿sí? Hormones, hormonas. También lleva vitamins, vitaminas. También lleva antibodies, anticuerpos. Lleva heat, que es calor, ¿sí? Para mantener equilibrada la temperatura corporal. ¿Sí? También lleva oxygen, oxígeno. Y también transporta a los tejidos, immune cells. Bien, sabemos entonces, cells, células, ¿sí? Lo que hemos visto anteriormente, cells, células. ¿Qué tipo de células? Immune. Células del sistema inmune. ¿Sí? Lleva a los tejidos. O sea, células, ¿qué hacen? Fight. Combaten. ¿Sí? O luchan contra. O pelean contra, mejor dicho, combaten. ¿Qué cosa? Infection. A las infecciones. ¿Sí? No se llevan células del sistema inmune. O del sistema inmunológico, mejor dicho. Pero también la sangre se lleva de los tejidos. No solamente transporta cosas a los tejidos, la sangre, sino que también se lleva cosas de los tejidos. ¿Sí? Por eso la sangre, o sea, por eso, perdón. Dice la oración, la sangre, plat, se lleva, carries away. Away quiere decir de. Se lleva de. ¿Sí? Se lleva lo siguiente de los tejidos del cuerpo. Esta oración es igual. Esta oración que está acá es igual a esta de acá. Con la diferencia que acá, en la primera, dice. La sangre transporta lo siguiente a, o hacia, los tejidos. Y en esta es en el sentido inverso. ¿Sí? La sangre se lleva de los tejidos lo siguiente. ¿Qué es lo que se lleva a la sangre de los tejidos? Dice waste matter. Bien. Veamos. La palabra matter. Materia. Materia. Y la palabra waste, entre otras cosas, desechos. O sea, se lleva desechos. Materia de desechos o materia que ya no sirve. Material que ya no sirve. De los tejidos, ¿sí? De los tejidos del cuerpo. O sea que lo que se lleva es desechos. Y también se lleva carbon dioxide. La palabra dioxide, entonces, dióxido. Dióxido. Y carbon, carbono. ¿Sí? Dióxido de carbono se lleva la sangre de los tejidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Aquí le entró recién. Hola, profe Adriana. Sí, de ahí tengo el nombre de mi nene. Ah, ¿cómo es el apellido? Me dijiste porque no te escuché bien. Ruiz Díaz. Ah, Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, listo. Gracias. Muy bien. No se preocupen, esto está todo siendo grabado. Bien. Entonces, lo que se lleva la sangre de los tejidos es desechos, ¿sí? Desechos que hay en los tejidos. Y también se lleva dióxido de carbono, ¿sí? Bien. Lleva, habíamos visto que lleva oxígeno y se lleva dióxido de carbono, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a la siguiente sección, a la siguiente sección, que es, habla sobre los componentes, components, cuáles son los componentes de la sangre. Nosotros esto en el PDF anterior ya lo habíamos visto bastante sintéticamente, pero habíamos visto cuáles eran los componentes de la sangre. Igualmente acá, con un poco más de detalle, también más adelante, se volverá a mencionar. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Los componentes de la sangre humana, human, ¿sí? De la sangre humana, entonces, son. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, los componentes de la sangre humana son. En primer lugar, plasma, ¿sí? Es un componente, dice, liquid. O sea, es un componente líquido de la sangre, ¿sí? En el cual, which, entonces, cual. El componente líquido de la sangre en el cual, las siguientes, dice, the following, las siguientes, ¿qué? Las siguientes células sanguíneas, ¿sí? Las siguientes células de la sangre están en qué? En suspensión, suspendidas. ¿Sí? El plasma, entonces, es el componente líquido de la sangre en el cual están suspendidas o en suspensión las siguientes células, ¿sí? Habíamos visto en el PDF anterior, red blood cells, glóbulos rojos, ¿sí? Su nombre científico, erythrocytes, erythrocytes. Los glóbulos rojos, entre paréntesis, entre comillas, entre paréntesis, perdón, erythrocytes. ¿Qué hacen los erythrocytes? ¿Qué hacen los erythrocytes, los glóbulos rojos? El resto, el resto, el resto, el resto del cuerpo. Entonces, según el texto, los glóbulos rojos o erythrocytes transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo, ¿sí? ¿Qué otras células sanguíneas están suspendidas en el plasma? O están en suspensión en el plasma. White blood cells, que como habíamos visto en el PDF anterior, son los glóbulos blancos. Leucocytes, que tienen como nombre científico leucocytes, leucocytes, o sea, leucocytos. Bastante parecido a su nombre en español, ¿sí? Leucocytos. ¿Qué hacen estos leucocytos, estos glóbulos blancos? Help, ayudan a qué? Como vimos, a combatir, fight, infections, ¿sí? Infecciones, ayudan a combatir infecciones. Y auxilian, ¿sí? Ayudan también. Este es el verbo aid. Ayudar, auxiliar, ¿sí? Y ayudan en qué? En el proceso. Process. ¿Proceso de qué tipo? Proceso inmunológico, pero proceso inmune, ¿sí? Bien. Entonces, glóbulos blancos o leucocytos, ayudan a combatir infecciones y también prestan ayuda en el proceso inmunológico, inmunitario. Y ahora vamos a ver los tipos, los enumera. Tipos, types de glóbulos blancos, ¿sí? Esto quiere decir incluir, o sea que los tipos de glóbulos blancos incluyen. Lymphocytes, los linfocytos. Monocytes, los monocytos. Eosinófils, los eosinófilos. Basófils, los basófilos. Neutrófilos. Neutrófils. Los neutrófilos. Esos son los cinco tipos de glóbulos blancos. ¿Sí? Que podemos encontrar. Cada uno tiene su función, además. ¿Sí? Algo de eso creo que habíamos visto en el PDF anterior, creo. Acá está más sintetizado. Más adelante, igualmente da más su función. Y el tercer tipo de célula sanguínea que está en suspensión en el plasma son las platelets. Las plaquetas. Cuyo nombre científico es thrombocytes. Thrombocytes. Los trombocitos. ¿Sí? Plaquetas o thrombocytos. ¿Qué hacen? Ayudan. ¿Sí? A la coagulación. Clotting. A la coagulación de la sangre, las plaquetas. ¿Sí? Bien. Entonces. Clotting. Coagulación. ¿Sí? De la sangre. Una de las palabras para coagulación. Bien. A ver cómo vamos. Tratario mínimo. Entonces. Dice. dónde, en esta sección, dónde, where, la palabra where entonces quiere decir dónde o adónde, dónde son hechas, made, dónde son hechas las células de la sangre, dónde se hacen las células de la sangre, dónde son hechas las células de la sangre. Quizás ustedes ya lo sepan, quizás ustedes ya lo hayan visto a eso, dónde se originan las células de la sangre. En una parte de los huesos se originan las células de la sangre. Por eso dice que las células de la sangre son hechas en la, perdón, en la médula, maro, esta palabra, igualmente creo que estaba en el PDF anterior, corrijanme si no es así, esta palabra que estoy señalando ahí, maro, médula, y esta palabra, bone, hueso. Las células de la sangre están hechas en la médula ósea, entonces, estas dos palabras juntas se traducen como médula ósea en inglés, bone marrow. ¿Sí? Perdón. Entonces, las células de la sangre se originan, se hacen en la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Según el texto, es el material, material, ¿de qué tipo? Spongy, spongy, esponjoso. Es un material que si ustedes lo tocan, cortan el hueso transversalmente, y van a ver como un material esponjoso de color rojo oscuro. ¿Sí? ¿Sí? Que está en el centro, center, in the center, ¿de dónde? De los huesos, bones. ¿Sí? Bien. En el centro de los huesos, un material esponjoso, ¿y qué hace esa médula ósea? Dice que fabrica o hace todos, todos, all, todos, los tipos, types, todos los tipos de células de la sangre, o sea, todos los tipos de células sanguíneas que hay, las hace la médula ósea, entre comillas, las fabrica, ¿sí? La médula ósea. Bien. Y también agrega, también agrega el el texto, there are, esta expresión, there are, quiere decir, hay, hay del verbo haber, ¿sí? Para indicar existencia. There are, hay, there are other organs, hay otros, otros, other organs, otros que otros órganos, ¿sí? And systems y sistemas, hay otros órganos y sistemas en nuestros cuerpos, our quiere decir entonces nuestro, nuestros, ¿sí? Hay otros órganos y sistemas en nuestros cuerpos que, ¿qué hacen? Que ayudan, a regular, que ayudan a regular hay otros órganos y sistemas en nuestros cuerpos que ayudan a regular las células de la sangre, ¿sí? Por distintos medios, pero, regulan, vamos a ver qué es lo que significa esto de regular las células. Por ejemplo, fíjense estos órganos, lymph, lymph nodes, vamos a ir por partes, primero, nodes, que puede ser nodos, pero, en realidad, a nivel cuerpo humano, son, por ejemplo, los que tenemos acá abajo, que tienen mucho que ver con las defensas también, acá, los más notorios para nosotros son los que tenemos acá, vieron que cuando tenemos una infección se inflaman acá abajo, son los ganglios, ¿sí? Los ganglios, ¿de qué tipo? Ganglios linfáticos, ¿por qué linfáticos? Porque linf, en inglés, esta palabra que resalté, linf, significa linfa, que es el líquido, el fluido, ¿sí? Ese, que por eso le llaman ganglios linfáticos, ¿sí? Porque tienen que ver con ese fluido, esos órganos, tienen que ver con las defensas. Los ganglios linfáticos, entonces, lymph nodes. Otro órgano, que tiene que ver con las defensas, spleen, spleen, vaso, con B larga y Z, el vaso, con B larga y Z, ¿sí? Entonces, los ganglios linfáticos, el vaso, y este otro, que también es un órgano vital, liva, liva, que ya lo habíamos visto, creo, en primer año, primer trimestre, el hígado, liva, hígado, entonces. ¿Qué es lo que hacen, entonces, los ganglios linfáticos? El vaso, con Z, y el hígado, ayudan, help, regulate, como vimos recién, ayudan a regular, ¿qué? La production, la producción, destruction, la destrucción, y diferenciación, así como suena difícil, y la diferenciación, entonces, ayudan a regular la producción, la destrucción, y la diferenciación de las células. ¿Qué es la diferenciación de las células? Es, el desarrollo, developing, el desarrollo, de una, función, function, de qué tipo? Specific, específica, el desarrollo de una función específica. ¿Sí? Entonces, estos órganos, ayudan, a regular, la producción, de células nuevas, la destrucción, de células, que ya, no sirven, y, ayudan, al desarrollo, de, de la función específica, de una célula nueva, que recién, nace, vamos a decir así, y que todavía no se sabe, al principio, qué función es la que va a cumplir. ¿Sí? Bien. Entonces dice, otra vez, the production, la producción, and development, y el desarrollo, esta palabra así larga, es desarrollo, development. ¿Sí? La producción y el desarrollo, de nuevas, new, esta palabra, nuevas, nuevas, nuevas qué, nuevas células, la producción y el desarrollo, nuevas células, ¿en dónde? En la médula ósea, ¿es un qué? Es un proceso, process, called, called, llamado, ¿sí? Llamado, hematopoiesis, 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 en español, quizás lo hayan leído en algún apunte, hematopoiesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? Es el proceso por el cual, por el cual, se realiza, en la médula ósea, la producción, y el desarrollo, de nuevas células, ¿sí? Bueno, falta menos de un minuto, vamos a ir saliendo, igual se va a cortar seguro, y volvemos a entrar, ¿sí?